Un hombre es sorprendido por un oso en la terraza de su casa en Carolina del Norte, Estados Unidos. Comenzamos con el vídeo. Y es que un hombre ha contado ante la televisión de Estados Unidos, la CNN, el momento en el que estaba leyendo un libro en la hamaca de su patio trasero cuando de repente un oso negro en hombre apareció por detrás. El vídeo que se ha compartido a través de las redes sociales fue grabado a través de una cámara de videovigilancia de la casa. En la cual se puede observar como, al instante en el que ambos cruzan miradas por poco más de un segundo, el hombre se queda completamente paralizado por la repentina aparición del oso. Este se encontraba a tan solo varios metros. El animal, también asustado, hace ruido y termina alejándose de la casa. Además hay que añadir que al parecer en la zona están ya bastante acostumbrados a convivir con estos animales y aseguran que son pacíficos. Aunque será difícil que este hombre olvide este susto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.